Alcalde, bienvenido a Sonson TV Noticias y gracias por aceptar la invitación. Dairo, muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos los televidentes, con todo el gusto, y por el contrario, muchas gracias por la invitación y totalmente presto a resolver inquietudes y preguntas con todo el gusto. Alcalde, precisamente lo hemos invitado hoy, pues el municipio está de cierta manera en una transformación importante en el tema de pavimentación de vías urbanas. Además, digamos que a raíz de esta pavimentación de varias vías, ya usted ahora nos dirá cifras exactas y lo considera pertinente, pues se han presentado, digamos, como que algunas dificultades y se han hablado mucho con respecto a esto. Por eso lo hemos invitado a usted para que nos aclare y nos explique qué es lo que ha estado pasando. Y creo que lo principal es hablar y primero que todo, hablemos un poco sobre cuántas vías están interviniendo, cuántas vías piensa usted intervenir al terminar su mandato ahora. para darle un contexto a quienes aún no lo tienen presente. Yo sé que hemos hablado en varias ocasiones, pero es bueno para quienes aún no lo sepan, pues lo conozcan. Bueno, no, vea, lo primero que yo quiero decir para contextualizar a la gente, a los televidentes, es que en el plan de desarrollo municipal nos trazamos pavimentar 50 cuadras, que de hecho era una cifra ambiciosa porque pavimentar en concreto rígido es costoso, pero finalmente nos trazamos esa meta por la necesidad que había en Sonzón de pavimentar calles. Y de hecho no solo en Sonzón, sino también en San Miguel y en La Danta, porque tanto Sonzón, la cabecera municipal, como la zona poblada de La Danta, la zona poblada de San Miguel, también piden a gritos pavimentación. Eso es lo primero, nos trazamos 50 calles. Hemos aprovechado afortunadamente las convocatorias que han habido de parte de la Gobernación de Antioquia, hemos aplicado a todas y todas las hemos logrado cumplir y hemos logrado acceder a esas convocatorias con recursos de la Gobernación, con recursos del municipio, con recursos de regalías. Es así que, por ejemplo, en este momento estamos culminando tres proyectos, que son los últimos tres que se han suscrito. Hemos hecho otros también a principio de la administración, que hicimos también un par de proyectos, hemos pavimentado en San Miguel. Ahorita estamos culminando todo para iniciar un nuevo proyecto de pavimentación en la zona urbana de La Danta también. Y sumando a todo eso, Dairo, estamos calculando que estaríamos pavimentando aproximadamente en las 60 cuadras. ¿Cierto? Aproximadamente en las 60 cuadras, o sea, más de lo que estaba estipulado inicialmente en el Plan de Desarrollo Municipal. Alcalde, esa cifra que usted ha dado, pues como lo ha dicho, es histórica e importante y pues hacer el hincapié en el tema de que es en concreto rígido, pues que en la teoría dura más que el asfalto en caliente, que se suele utilizar o incluso que el asfalto en frío. Alcalde, pero quizás esta cifra tan importante que usted nos ha dado histórica y el tema del concreto rígido se ha visto opacada por algunos inconvenientes en algunas pavimentaciones. ¿Qué tal si comenzamos hablando por la que la semana pasada se ha dicho mucho en redes sociales? Es el tema de la calle, la que conocemos, la calle del Caney, donde dos losas pues fueron nuevamente, fueron fracturadas y nuevamente vueltas a hacer y de la calle del Antioqueño hacia mano izquierda. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué estas losas se rompieron y se volvieron a hacer? Claro, muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo contrato tiene sus dificultades en cualquier tipo de obra pública de este país y de cualquier país del mundo. Eso es, digamos, en principio normal. Lo segundo que hay que decir es que son contratos que todavía no se han liquidado y contratos que tienen, por supuesto, una garantía, contratos que tienen unas pólizas y lamentablemente en este contrato, que es un contrato que se hizo de pavimentación de cinco calles urbanas con recursos propios, que se adjudicó a través de licitación pública. En estos dos tramos en particular, en una parte de una losa de la calle del Caney y en una parte de la losa de la calle 5 del Antioqueño, pues tuvieron problemas. Seguramente porque no revolvieron bien entonces el cemento al momento de iniciar el vaciado, que es lo más probable. El caso es que el contratista inmediatamente observamos esto, le decimos, señor, nos tiene que responder porque nunca yo liquidaría un contrato estando en malas condiciones, pues la pavimentación, la interventoría tampoco lo puede hacer. Además hay unas pólizas y el contratista revisa, efectivamente da con que hay unas dificultades y se le ordena romper completamente la losa entera y reponerla y repararla como se hizo en este momento, en este momento está completamente repuesto. Entonces digamos que en teoría es normal que ocurra y ahí está obviamente el contratista para que responda, está la interventoría y están las pólizas. Realmente es un proyecto que está muy bien justificado, está bien dosificado, los materiales son de primera calidad y hemos sido muy juiciosos en la supervisión de este proyecto. Además porque es 100% con recursos propios. Entonces, miren que inmediatamente se revisó lo que ocurrió, pues inmediatamente el contratista reaccionó y reparó incluso más de lo que estaba afectado cambiando la losa total. ¿Qué ocurre? Pues finalmente es un tema que se vuelve mediático porque ya estamos en una pre-campaña política y eso es normal, entonces lo vuelven absolutamente mediático. Y nosotros somos absolutamente sí responsables, por eso revisamos la anotación de la comunidad, sobre todo la gente que vive en las cuadras. El secretario de infraestructura como supervisor fue y revisó, efectivamente vio que había una dificultad, se reportó e inmediatamente el contratista procedió a cambiarlo. Pero ustedes pueden observar todas las pruebas de laboratorio, todo lo que tiene que ver con la construcción como tal de la obra y todo está en regla y es de absoluta calidad. Hombre, son cosas que pasan en cualquier obra. Por ejemplo, llegaron una mañana cualquiera a vaciar las losas, de pronto en el primer vaciado no revolvieron bien el tambor y eso hizo que no quedara bien hecha la mezcla y que posteriormente pasara eso. Pero ahí está el contratista que tiene que responder. Incluso si se lo hubiera liquidado, también hubiese tenido que responder porque se activan las pólizas que tienen, que son en principio unas pólizas por 5 años. Entonces es como el primer punto en esos dos puntos específicos, en esas losas que ya en este momento están completamente reparadas. Esta mañana hice también la supervisión y vi que ya están vaciadas y en buenas condiciones. Alcalde, una inquietud que tiene la comunidad es cómo estas losas se volvieron a levantar y se volvió a echar el cemento, se volvió a echar el material. ¿Quién asume este costo adicional? No, el contratista. No, eso no es costo adicional, sino que el contratista tiene que responder por la obra completa y terminada. Entonces, en la licitación que decía, me tienen que pavimentar estas 5 cuadras con estas características, las tienen que entregar completamente listas, demarcadas, señalizadas y con todo para podérselas recibir. Entonces no son sobrecostos, eso no se le carga al municipio, no son obras adicionales. Entonces, es un tema que lo asume 100% el contratista. Este contratista es el de las 5 cuadras que se están pavimentando con parte de los recursos de la fiesta del maíz, que en lo personal me parece que ha sido un contratista ágil y que ha cumplido y que en términos generales han entregado en los tiempos. ¿Por qué digo, señor alcalde, que ágil? Porque, por ejemplo, donde se está pavimentando la calle 7, entre carreras 5 y 3 del parque infantil hacia abajo, estas dos cuadras comenzaron a trabajar el 21 de julio del año 2022. Alcalde, estamos en mayo del 2023 y todavía están trabajando en estas cuadras. Alcalde, ya hemos para 10 meses y no han podido con estas cuadras. ¿Qué pasa si se hace un seguimiento a estas obras, alcalde, a los tiempos estipulados para que se terminen? Sí, Lano, lamentablemente ese contrato, que ese contrato es un poco más grande. De hecho, ahí son dos contratos. Ahí son tres calles en dos contratos diferentes. Sí han tenido más dificultades, en principio con el invierno, después con los materiales, en fin. Sin embargo, el contratista nunca ha dejado de trabajar. Y, en mi concepto, hubo un error de planificación cuando empezaron a hacer un montón de cuadras al mismo tiempo y eso hizo que no se terminaran ordenadamente, como sí se hizo, por ejemplo, con este contrato del que estábamos hablando hace un momento. Adicional a eso, son cuadras que ya hace un buen rato se terminaron en la calle, en el vaciado, pero esas tres cuadras son cuadras que llevan andenes. Esta mañana revisé y ya le hicieron los andenes a las dos de abajo. Falta solamente la que está entre el parque infantil y la carrera cuarta. Esta mañana incluso comenzaron. Esta mañana comenzaron. Entonces, mi concepto es un tema de planificación. Como te digo, son dos contratos diferentes. En toda esa calle 7, que son tres cuadras pavimentadas, a las tres, como te digo, se le están haciendo los andenes. Lamentablemente han habido esas demoras, pero están quedando en muy buenas condiciones y van a quedar con todo lo que tiene una obra como esta, que tiene que ver con no solo la construcción de la cuadra, sino con todo el tema de señalización también. Y ya están en la última cuadra con el andén. Las calles como tales habían vaciado desde hace mucho tiempo y se demoraron mucho fue con eso. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque empezaron a atender otras cuadras y fueron dejando el tema de los andenes para lo último, para lo último. Y finalmente, por eso fue que transcurrieron tantos meses y sin terminarlas. Yo en un comité de obra les dije, la gente está perjudicada, las aceras están reventadas, por favor me le dan prioridad. Ahí se comprometieron y de hecho cumplieron porque inmediatamente empezaron a trabajar en los andenes y por eso es que ya terminaron dos cuadras y están ya en esta última. Esperemos que ya en los próximos días terminen este último andén y quede completamente habilitada toda esa calle 7 hasta abajo, hasta la calle 2, que es donde empieza el barrio Colombia. Alcalde, ¿cuál es el seguimiento que incluso la administración municipal le hace a este tipo de contratos y a los contratistas? Porque en esta misma calle 7, entre carreras 4 y 3, rompieron los andenes y lo dejaron así. Y me cuentan los que habitan en ese sector, cerca de dos meses, fracturadas los andenes y que al otro día volvían alcalde y se demoraron dos meses y no volvieron, venían y hacían lo que se llama que pasan por las viviendas vigilando cómo están y decían venimos mañana y se demoraban dos o tres meses. Entonces, ¿cuál es ese seguimiento real que le hace la administración y que los contratistas de cierta manera al alcalde pues no hagan lo que les dé la gana? No, totalmente no. Lo cierto es que el municipio, aunque cada contrato tiene contratista e interventoría. La interventoría de esta hora, perdónme, señor alcalde, pero no se vio. No, pero la ha tenido y también tiene puestas todas las pruebas de ello. Sin embargo, la alcaldía, Daido, ejerce la supervisión también. Entonces, justamente ese tema y ese problema con esos andenes originó de que yo mismo los llamara a comité, que les preguntara por qué la demora, pues siempre habían realmente excusas, que el material, que los bordillos, que no sé qué baldosas especiales para los invidentes, en fin, siempre habían disculpas, pero realmente el problema seguía. Yo los presioné mucho, finalmente pues iniciaron ya seriamente con el tema de los andenes y ahorita pues están trabajando fuertemente en ellos. Esperamos que terminen de vaciar las calles que hacen falta, unas pocas que hacen falta, para que ya toda la cuadrilla completa o las dos cuadrillas completas estén en función de organizar todos los andenes que hacen falta, que son bastantes todavía, porque finalmente son varias calles que tienen andenes nuevos. Ejemplo, Buenos Aires, todo Buenos Aires, ejemplo, el Trigal, entonces todas esas también van con andenes, tienen sus calles vaciadas, pero no se han hecho la terminación. Y le he pedido pues también al contratista, necesito habilitar calles, porque es que llevamos muchos meses con una cantidad de cuadras cerradas que han generado dificultades. Y de hecho pues le he pedido excusas a la gente por esa situación. Sin embargo, el contratista pues, a pesar de las demoras y la situación, pues nunca ha dejado de trabajar y nunca ha dejado de dar la cara, la verdad siempre ha dado la cara, ha presentado sus excusas, pues algunas con razón, otras no las hemos aceptado y hemos estado pues ahí también juicios haciendo la supervisión, buscando que terminen cuanto antes esas cuadras y que queden habilitadas. Realmente esa ha sido pues la situación con algunas de las calles que se están pavimentando. Para terminar, alcalde, me imagino que este mismo contratista es el que está realizando la pavimentación de las dos cuadras en el Trigal, una de ellas que estuvo pues toda la vida en tierra. También hace parte del mismo contrato y que también digamos que está en las mismas condiciones paradas. Así es, entonces allá también vaciaron las dos cuadras, falta que le hagan la terminación del tema de los bordillos y los andenes. También, nada más hoy que estuve pues haciendo las visitas, también solicité otra reunión, otro comité técnico para buscar, hombre, contraten más gente entonces, contratraigan más gente de otra parte pues, pero no me perjudiquen más a la gente con un tema que primero esperaron mucho tiempo y la gente muy contenta pues esperando que ese pavimento se está haciendo, pero les estamos generando dificultades. No puede ser eso porque finalmente lo que queremos es que se haga un tema oportuno y rápido, ya que se empezó, ya que se están ejecutando estos recursos públicos. Entonces, me dicen que se va a poner todo, todo, toda la gente, las cuadrillas a ser terminados y andenes, o sea, evacuar calles y habilitar, evacuar calles y habilitar, que es lo que necesitamos sobre todo ahorita en las festividades que se vienen, o sea, viene fiesta de la Virgen, viene las fiestas de San José, fiestas del maíz, necesitamos tener pues todo el pueblo con la mejor movilidad posible y para eso pues tenemos que terminar, además que como usted lo dijo al principio, ya son contratos que llevan mucho rato y necesitamos que eso ya quede completamente culminado y seguimos adelante con unas últimas pavimentaciones que vamos a desarrollar en la Dante y en San Miguel. Y en el resto del año sí vamos a continuar con unas pavimentaciones pero ya más con la cuadrilla nuestra. Ejemplo, en este momento estamos en la calle 4 entre carreras 3 y 4 en el Belén y ya seguimos allí para Guanteros para terminar una cuadra que nos quedó allá muy, pues digamos que con todo alrededor pavimentado pero esa sin hacer que es la calle 6A que vi en muchos adultos mayores que la quiero también dejar listica y pavimentada pensando en toda esa comunidad que vivió pues allí en este sector. Entonces nuestra cuadrilla seguirá pavimentando después de que terminen estos contratos y seguimos avanzando en la Dante y en San Miguel. Alcalde, usted hablaba ahora de esa posibilidad de habilitar pues la movilidad en el municipio y una inquietud es la carrera 9 entre calles 11 y 12. Me perdona don John Jairo Rincón es por donde él vive que lo mencione pero para que nos ubiquemos esa cuadra se levantó por la losa que estaba en mal estado y al alcalde se le levantó la losa y ahí está en un pantanero no se habilita ni para el tránsito porque digamos que se fracturan estas losas y no se empieza como a pavimentar se dejan ahí incluso hasta meses. ¿Cuál es la situación y qué razón me dio en su momento el contratista? Me dijo alcalde lo que pasa es que nosotros no vaciamos a mano como lo hacen la mayoría de contratistas sino que lo vaciamos a través de Mitzers. Mitzers son esos carros de tambor grandes que llegan con la mezcla con el premezclado y lo vacian directamente porque yo les hice la misma pregunta ¿para qué se ponen a abrir ese montón de calles al mismo tiempo? Me dice no, es que necesitamos tenerlas todas abiertas para cuando lleguemos con todos estos carros tener suficiente donde depositar todo ese material que compramos. ¿Qué pasa? Que entonces después han ocurrido dificultades digamos que lo que me han dicho los proveedores algunos pues no han sido lo suficientemente efectivos y eso ha hecho que algunas cuadras que levanten se demoren más de lo presupuestado para pavimentar pero es por eso porque la forma de trabajar de estos contratistas que está bien porque eso no tiene problema es con carros y eso hace que tenga que tener pues más digamos más cancha o más vía para poder trabajar. Pero hay que ser honesto pues hay que ser claro la carrera 9 pues si no tenían ya todo previsto y absolutamente calculado milimétricamente no la dieran de haber levantado sin embargo la levantaron porque rápidamente la iban a empezar ya prácticamente nos falta solo esa están terminando calle 4 y siguen con esa en los próximos días y también pues quedarán buenas condiciones lamentablemente y lamentamos pues digamos las afectaciones que genera mientras se inicia esa pavimentación porque efectivamente claro la gente de la cuadra los parquaderos que hay en esta zona y la gente tiene razón pues en quejarse por la situación sin embargo nada más hoy con la con la caminada pues que hice por esas cuadras que se están terminando presioné para que cuanto antes iniciaran pues esa calle de allá de la carrera 9 a ver si se le da ya después de hacerse tránsito normal porque es muy necesaria es una carrera muy importante conduce al hospital y como le digo hay una cantidad de parquaderos y de gente pues que tiene su trabajo ahí en esta zona y hace que sea traumático pues para ellos en las condiciones en las que están en este momento Calde usted también lo ha manifestado y mejorar la cuadra de muchas de muchos habitantes del municipio pues mejora su calidad de vida mejora las condiciones de la vivienda pero a veces como todos estos detalles opacan estas obras que en realidad son de mucho impacto no cree usted lo mismo y sería como estar un poco más atento a que los contratistas pues uno entiende que este es un proceso solicitatorio que se lo gana alguna empresa y pues que no está en las manos suyas ordenar a los trabajadores pues que cumplan pero sí como que ser un poco más cumplidos con el tema de tiempo de no perjudicar tanto a los habitantes y que las obras que son de tanto impacto y que las 60 cuadras que usted va a pavimentar en un pavimento rígido valga la redundancia pues tengan ese verdadero impacto Sí, pues eso es lo que uno quiere y finalmente cuando queden pavimentados la gente va a ver el cambio pues yo veo una cuadra que en este momento está por ejemplo habilitada y la gente está muy contenta de esa cuadra mientras está en ese proceso el traumatismo es mucho y la gente se enoja y con razón y lamentablemente opacará después de pronto un poco lo que se está haciendo pero al final después de todo este tiempo y después de todas estas obras que se están haciendo yo pienso que la gente va a ver el beneficio de tener unas cuadras en buenas condiciones y aptas para su tránsito durante muchos años porque la diferencia sí es fundamental y es que del concreto rígido al pavimento en caliente normal hay mucha diferencia en años de durabilidad y yo pienso que esas cuadras van a quedar para muchísimos años sirviéndole pues a la comunidad sonsoneña entonces sí lamentablemente pues estas situaciones sin embargo tenemos incluso las actas de la cantidad de comités que hemos hecho presionando buscando agilidad que se muevan hay algunas situaciones pues que han ocurrido desde el año pasado especialmente el invierno y otras cosas pues que hicieron que todo se demorara más de la cuenta pero bueno finalmente han ido saliendo adelante el tema del invierno no cree uno y aquí en el pueblo también perjudica mucho cuando se está pavimentando cuando estamos haciendo la carrera 9 entre calles esa es la calle la calle 6 entre calle 6 y 5 sí entre calle 6 y 5 fue una cosa terrible la dificultad del pantanero que se volvió como se volvieron las casas pero son situaciones digamos adversas que se generan y que toca afrontar a la gente le causa mucha incomodidad y les da rabia y con razón pero son situaciones que se salen de las manos y que finalmente pues usted va hoy y ya está transitable ya la pueden utilizar normal sin problema ya la gente pues queda con una vía buena después de que la esperaron muchos años que es digamos como la satisfacción que queda finalmente la han esperado son de buena calidad hay garantía de ello y quedan en óptimas condiciones después de que ya se le entrega como tal a la comunidad bueno alcalde ahora pasemos a otro tema que también se habló mucho en redes sociales y es la vía al frente de la ciudadela pues el secretario de infraestructura ya estuvo en Sonson TV Noticias y pues dio las explicaciones de por qué esa vía se habilitó preliminarmente y grandes dificultades pues con la movilidad porque prácticamente eran casi que todas las carreras cerradas primero que todo esa cuadra o ese tramo debía entrar al municipio pues no se ha terminado todavía lo segundo a ver ese es un tramo que se dañó estaba hecho no hace tantos años tampoco en asfalto que es una muestra de que el asfalto dura menos que el pavimento rígido y decidimos cambiarlo pero entonces decidimos cambiarlo no completamente por más asfalto sino que decidimos optar aprovechando los materiales con los que el municipio cuenta y la cuadrilla con la que el municipio cuenta en hacerle una primera capa de 20 centímetros de concreto rígido muy bien se hizo la capa en concreto rígido de ese tramo obviamente quedó un desfase porque digamos que viene una capa pues de asfalto y la idea era continuarla en asfalto y por eso pues quedó esa pequeña capa ¿cuál fue la situación? de que ya estando el tramo hecho en concreto rígido pues y seco pues se podía habilitar porque perfectamente pues esa capa era capaz con el tránsito vehicular incluso con tránsito pesado y era urgente para disminuir un poco el resalto que quedó pues se gastó ahí un poquito de asfalto en frío que es uno que utilizamos básicamente para tapar algunos huecos y estamos en este momento esperando que llegue ya es el asfalto en caliente para allá que quede completa hasta donde era el policía en la misma digamos como en la misma forma estéticamente hablando que viene pues desde la bomba de Buenos Aires entonces realmente digamos que esa fue como toda la situación y se habilitó y se habilitó fue por eso realmente era muy necesaria y ese asfalto en frío que además pues así tirándolo por parejo queda muy feo porque quedó muy feo era para disminuir ahí la caída y la diferencia entre el asfalto y el concreto pero tenemos pendiente de que llegue el asfalto en caliente para terminarlo de cubrir y que quede en buenas condiciones y queda excelente porque finalmente queda debajo con una capa como la que hay en este momento de cemento muy gruesa y queda encima con la capa de asfalto también hablábamos con el secretario de infraestructura que bueno ustedes nos garantizan de que ese pedazo todavía no está terminado y que va a quedar en buenas condiciones pero posterior a ese y anterior a ese digamos que la vida también ya debido al tránsito que circula por ahí tan frecuente y a veces tan pesado ya tiene deteriorada la vida incluso casi hasta el olímpico y antes fracturada digamos que en su administración no se va a organizar este otro tramo de la vida Dairo no me alcanza la plata o sea honestamente no me alcanza el recurso porque las inversiones han sido muchas en muchas partes y antes nos ha rendido muchísimo hemos hecho un esfuerzo muy grande haciendo gestión con diferentes entidades haciendo rendir la platica cofinanciando para poder hacer todo lo que hemos hecho pero no me alcanza para ser completo es como decía en algún programa con el tema del barrio Palermo que ojalá la plata nos alcanzara para tanto como para pavimentar lo que estamos reponiendo en alcantarillado en este momento pero es imposible que la plata rienda tanto más en un municipio donde los recursos propios por impuesto predial que es el principal impuesto del municipio son tan bajos entonces es muy difícil quizá en los huecos principales que hay en ese tramo que usted dice pues busquemos hacerles un arreglo temporal con asfalto pero para cambiar completo la capa asfáltica no nos alcanza la plata eso hay que ser sinceros con esto y estamos ya pues casi que el remate de la administración donde estamos buscando es también además cumplir plan de desarrollo y vuelvo pues al tema con el que inicié de hecho pues esa meta ya la estamos superando entonces también me debo enfocar en algunos en algunos ítems que todavía no se han terminado pues de cumplir y que la idea es dejar al máximo ese plan de desarrollo cumplido que fue el compromiso pues que hice con los sancioneños y que el consejo municipal en su momento me aprobó otro tema es que se están pavimentando las vías se encuentra uno la de acá pavimentada la de acá pavimentada la de acá pavimentada la de acá y el punto donde se unen las cuadras queda con huecos ¿qué se va a hacer? pero en teoría porque mire que los proyectos que nos aprobó la gobernación por ejemplo sí pero ahí sí he hecho unas pequeñas adiciones a los contratos para buscar hacer la mayor cantidad posible de cruces ejemplo en la calle Quinta con Carrera Cuarta todo ese tramo ahí tan grande de ese cruce iba a quedar así y le hicimos una adición al contrato y mire asomas en este momento cualquier ciudadano dirá lo bueno que quedó porque le hicimos el empate completo lo mismo en la cuadra de más abajo que es en la calle esas en la Carrera 2 lo mismo hemos hecho en la Carrera en la Calle 7 la mayoría de cruces o por lo menos los más críticos los hemos adicionado para que quede completo el tránsito y algo otro los hemos hecho con los trabajadores del municipio para que quede habilitado sino que ese resalto que normalmente queda pues con los contratos de vías para que quede pues terminado y no haya problemas con la circulación de los vehículos y de la gente bueno alcalde yo creo que ya terminamos ese tema quizás algo que usted quiera agregar informarle a los ciudadanos si tienen de pronto alguna inquietud con respecto a la pavimentación que se está haciendo en sus cuadras y en sus barrios tienen alguna queja y dónde pueden acercarse y con quién pueden hablar claro no perfectamente pueden acercarse a la Secretaría de Infraestructura recordemos que la Secretaría de Infraestructura es la que hace la supervisión de estos contratos y siempre hemos estado prestos a responder a las inquietudes que tiene la comunidad a explicar los contratistas pues hasta el momento también a pesar de esas situaciones y dificultades que se han generado han estado siempre atentos también nunca de hecho han faltado una reunión a un comité técnico cuando la comunidad también los ha citado de hecho han ido y han dado la cara y han explicado los motivos del porqué de una cosa o el porqué de otra eso también hay que reconocerlo y finalmente estamos prestos a hacer un buen trabajo a mí lo que me interesa aquí es dejar un buen trabajo hecho pensando en el municipio pensando en el futuro del pueblo pensando en que las obras queden de calidad que es lo que más me ha interesado y siempre pensando en el bienestar de toda una población que se lo merece y que estoy esperando por mucho tiempo unas intervenciones como estas que se están desarrollando en el municipio que son recursos que como le dije ahorita se han gestionado con mucho esfuerzo realmente no ha sido sencillo la gente no sabe la cantidad de trabajo y de esfuerzo que hay detrás de la consecución de un proyecto de estos pero lo hemos logrado con mucho amor y ahorita pues también lo estamos ejecutando con mucho amor por el bienestar del pueblo ¿cuándo espera usted inaugurar la última cuadra? es decir ¿cuándo tendremos por completo apertura de las vías que se están interviniendo en este municipio? no, pero ya muy pronto realmente ya faltan pocas ya es que se dediquen a hacer los terminados las aceras los bordillos esto estamos en mayo no, yo espero que en este resto de mayo ya estemos ya rematando mucho la mayoría de cuadras quizá nos quede un poquito el tema ya con las que estamos haciendo con los trabajadores del municipio con recursos propios pero al menos las de los contratos ya prácticamente podemos ir liquidando uno que es el de las cinco cuadras con las que iniciamos el programa y las demás prácticamente ya están también para terminación ya dentro de muy poco el domingo el sábado de hecho vamos a inaugurar las calles de la carrera quinta por la subcomunal vamos a inaugurar a las 11 de la mañana y vamos a ir entregando pues a la comunidad algunas de esas cuadras que ya van estando completamente listas, terminadas bueno alcalde nuevamente muchas gracias por atendernos y pues aclarar estas inquietudes que les dijeron a la comunidad muchas gracias por estar acá no, no, no es con todo el gusto y para eso estamos feliz resto de noche para todas gracias Gracias.